Felipe Iturreague y Manuel Fontana, subcampeones del torneo argentino de selecciones menores, fueron recibidos en la mañana del lunes por el intendente municipal Matías Rapalini, la secretaria de gobierno, la directora y secretario de deportes y recreación, familiares y amigos, tras su destacada participación representando al seleccionado de la Asociación Atlántica de Balonmano. Contame un poquito, ¿le ganaron a Femmeval y les tocó perder con Mendoza? Sí, fue un partido medio complicado, perdimos por... ¿por cuánto perdimos? Por tres. Contra Femmeval, por tres, no, contra Mendoza, perdimos por tres y contra Femmeval le ganamos también por tres. Sí, sí, siempre fue un rival muy duro, que siempre es el campeón en todas las categorías y bueno, este año fue todo lo contrario. Sí, nos trataron muy bien los profesores de Tandil y nada, fue una experiencia única. ¿La pasaron bien más allá de los compromisos que tenían? Sí, sí, obvio, estaba muy bueno, además te podés encontrar con amigos de otro año que te hacés con el handball y bueno, no sé, la pasás muy bien. Con esos chicos que todos los sábados los tienen como rivales, entre comillas, ¿no? Claro, son amigos de otros clubes que se juntan y se arma la selección de Azadol. Sí, fuimos los dos titulares en los partidos y nada, eso. Y si te hubieras que decir, che, mirá, ¿anduve bien o anduve más o menos? ¿Cómo te vistes vos? No, no te voy a decir eso. ¿Anduviste bien? ¿Hiciste goles? No, no, la peché, la peché. Sincero. Manu, ¿cómo anduviste? Bien, en algunos partidos estuve muy bien, en algunos no tan bien, pero tampoco estuve tan mal. ¿Mendoza era más que ustedes? No, éramos parecidos. No nos sacaban mucho, sino que, no sé, en el momento de meterla nosotros erramos y ellos la metieron. Ahora tenemos que seguir con la liga, que representamos a Maipú, y ahora el próximo fin de semana también jugamos de vuelta. Felicitaciones para los dos. Muchas gracias.